La tecla es que al parecer ya se están dando algunas planificaciones de cierre de calles y por eso nos vamos a enlazar con el periodista Enrique López. Para conocer qué está pasando de primera mano, Enrique, ¿dónde te encuentras y cuál es la situación? Muchas gracias compañeros, pues desde la Fiscalía nos hemos trasladado hasta la carretera Panamericana a la altura del Parque San Martín. Es una manifestación pacífica, ya que todos los vendedores se han ubicado, están bloqueando la calle en el sentido hacia el occidente del país. Hace unos momentos estaban hincados sobre el cemento y elevaron una oración pidiendo el cese a la violencia. Ya no quieren más vendedores lesionados, ya no quieren más vendedores fallecidos. Por tal motivo esto es parte del ambiente. Escuchemos un momento qué es lo que ustedes están exigiendo. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Este es el deseo de muchos de estos vendedores que son alrededor, bueno, son más de 300 los que están ubicados en este sector. Vamos a hablar a continuación con una de las representantes quienes nos van a explicar qué es lo que piensan, qué es lo que quieren en estos momentos ustedes con esta manifestación pacífica que están llevando a cabo en este momento. Pues como dicen los compañeros, queremos trabajar, ¿verdad? Que nos dejen ya vender. La verdad que tenemos cinco días de estar sin vender, estamos sin pagar nuestros créditos. Lo más importante que estamos, sin llevar el sustento a nuestros hogares, los que tenemos niños pequeños, la leche, los pamper, ¿me entienden? Nosotros somos gente trabajadora, nosotros somos gente trabajadora, queremos trabajar, queremos estar aquí en pie de lucha, queremos que cese ya esto, que nos dejen trabajar estos dos meses, porque sinceramente hemos estado seis meses, seis meses, señores, hemos estado en este mismo lugar donde ellos hoy nos vienen a reprimir y a querer quitar de acá. Tenemos seis meses que aquí nos hemos estado ganando la vida. Desde que nos retiraron de los canopes, nosotros hemos estado en esta calle ubicada, aquí hemos estado los más de 200 vendedores, aquí hemos estado ubicados y lo único que queremos es que nos dejen, que nos dejen trabajar la temporada. Queremos trabajar, porque no somos delincuentes, somos trabajadores dignos y honrados. Muy bien, esta es la postura de los vendedores y compañeros. Hemos visto en las imágenes que han venido algunos de los lesionados. Acaba de ingresar uno de los jóvenes lesionados con un problema en el brazo. Antes en la fiscalía llegó alguien más con vendas en su cabeza, con la pierna izquierda enyesada. Y es algo que al ver esto, los comerciantes se afligen bastante, se preocupan. En esos momentos acaba de llegar uno de ellos y están bastante preocupados. La familia, la madre, por tal motivo, han decidido establecer este tipo de medidas, esta manifestación pacífica, llamando la atención de las autoridades de la comuna, también del gobierno central, para que puedan intermediar. Y de esta manera lo que ellos quieren es que en los próximos dos meses poder vender en este sector y posteriormente estarían cediendo ante una negociación con la comuna tecleña. No sé si hay algún tipo de consulta, compañeros, en esos momentos se va a acercar uno de los que resultó lesionado el día de ayer. Lleva una herida en su abdomen y este escenario, este tipo de lesiones y heridas es usual. Recordemos que son alrededor de 50 personas que resultaron lesionadas y también lamentan el fallecimiento de uno de sus compañeros. Así es que este tipo de escenas es lo que les ha llevado a realizar esta manifestación pacífica para que pueda cesar la violencia. Bueno, Enrique, gracias por estarnos reportando desde este lugar. Nos gustaría conocer y también a las personas que van a transitar por ahí, si el paso está totalmente bloqueado y hasta qué horas estas personas van a estar realizando esta protesta. Muy bien, compañeros, el paso está totalmente bloqueado a la altura del Parque San Martín en el sentido hacia el occidente del país. El otro tramo de la carretera Panamericana hacia el centro de San Salvador está habilitado. Ahora, el cierre, no sabemos cuánto tiempo más se va a prolongar y vamos a estar aquí pendientes, ya que los vendedores nos han dicho que van a permanecer por mucho tiempo en este lugar hasta que se ha escuchado ya esa postura de cese a la violencia. Así es que, compañeros, por el momento vamos a permanecer en este lugar y ya llevarles más información más adelante. Claro, Enrique, solo nada más recapitular, el tema del cierre está cerrado específicamente de la zona de Santa Tecla, buscando la autopista Los Chorros, pasando por los parques municipales. Es importante decirle a la gente que busque rutas alternas, una de ellas puede ser Boulevard Sur o la Monseñor Romero, sobre todo la gente que se dirige de San Salvador hacia el occidente del país. Adelante. Compañeros, en este momento...